Hola, soy Fernando Carregal, de FEMSA, y como socios participantes en el proyecto NEFPLUSH, nos encargamos de la creación y gestión de la web de dicho proyecto, cuya dirección es neweducationforum.com, que es una web dedicada al outdoor learning, tanto para instituciones, profesionales o practicantes de este nuevo sistema educativo. Es una web abierta, totalmente gratuita, en la que se disponen de un montón de recursos, tanto como documentos, bibliografía, vídeos y demás materiales para la explotación de este tipo de enseñanza. Estamos en continuo crecimiento, puesto que estamos añadiendo material continuamente a la plataforma web y contamos con la colaboración de expertos en esta temática. Si eres un experto en outdoor learning o te gustaría participar con nosotros, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestros enlaces de contacto para hacer esta red cada vez más grande y que nos podamos ayudar a todos entre colaboradores de la red de outdoor learning a nivel europeo.